Hola, ¿qué tal amantes del dibujo? ¿Listos para tiempo de arte? El día de hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a tratar de dibujar una mariposa monarca en 3D. ¿Cómo irá a salir? Y bueno, yo voy a dibujar. ¿Y tú? ¿Dibujaste? Bien, vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Vamos a trazar un boceto y posteriormente con el lápiz de carboncillo vamos a comenzar a oscurecer más las líneas y a engrosarlas. Es importante que tengas también un pincel a la mano ya que pues vamos a tratar de hacer un degradado y esto lo vamos a lograr jalando un poco el carboncillo hacia las partes en las cuales no lo estamos aplicando. Entonces el procedimiento que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a dibujar las partes, los trazos del ala en la parte de adentro y pues posteriormente cogemos, engrosamos y jalamos el carboncillo para hacer el degradado. Te recomiendo que si no tienes un lápiz blanco que voy a utilizar más adelante, que dibujes unos punticos blancos, unos punticos los cuales no van a ser pintados con el lápiz de grafito si lo estás haciendo con lápiz de grafito o si lo estás haciendo con carboncillo que dibujes esos punticos blancos y no los pintes por dentro para que nos quede esta parte que es como tan característica de la mariposa monarca. Bien, te estarás preguntando por qué una la se ve más grande que la otra y es muy sencillo porque lo que estamos haciendo se llama anamorfosis, que es un dibujo pintura que está deformado de tal modo que recupera su imagen sin deformaciones al mirarla desde un determinado ángulo. Entonces, de eso se trata el dibujo en 3D. Vamos a tratar de hacer este dibujo, vamos a tratar de hacer este efecto pero este efecto se ve dependiendo del ángulo en el cual lo pongamos que te voy a mostrar al finalizar los ángulos que yo utilicé y pues queda un bonito efecto. Bien, con el lápiz blanco voy a comenzar a hacer estos punticos que son tan característicos de la mariposa, de la mariposa monarca esta mariposa que es de las más reconocidas en Norteamérica y la cual viaja a México para pasar el invierno. Es una mariposa que mide aproximadamente 2 centímetros, tiene un buen tamaño y pues es una mariposa que realmente tiene unos colores muy bellos pero aquí los estamos trabajando con lápiz y carboncillo. Entonces, bien, vamos a comenzar ahora a trabajar en la parte central del dibujo que son las sombras. Estas sombras que reflejan son las que si lo hacemos bien nos va a dar el efecto que estamos buscando de volumen, de 3D. Entonces, bien, vamos a comenzar ahora a difuminar lo mejor que podamos esta sombra e incluso vamos a tratar de hacerlo también con los dedos. En este caso voy a resaltar un poco más estas partecitas blancas del dibujo. Y bueno, vamos ahora a quitar un poquito este sobrante de carboncillo y vamos a trazar ahora esta línea. Posteriormente vamos a utilizar una regla y vamos a recortar. Con esto debes tener mucho cuidado. Recuerda que utilizar este tipo de materiales es de hacerlo con responsabilidad si eres menor de edad. Bien, ahora vamos a firmar el dibujo pero aquí pasó algo curioso porque después de que terminé el dibujo comencé a analizarlo, a mirarlo y sentía que todavía le podía sacar un poco más. Y pues fue por eso que hice algo muy sencillo. Trasé una línea un poquito más abajo para que la otra ala también como que se saliera de la hoja. Recorté y esto me dio un bonito efecto. Entonces, pues te lo voy a mostrar aquí cómo nos quedó este efecto de la mariposa. Y bueno, sentí que de esta forma quedaba un poco mejor el dibujo. Entonces te voy a mostrar unas fotitos que tomé donde se puede ver el efecto del cual te estoy hablando. Y bueno, yo espero que hayas obtenido un muy buen resultado y recuerda suscribirte a Tiempo de Arte. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, déjame ver tu like. Y bueno, no siendo más los dejo para que sigan con su vida un abrazo, muy buena energía y... ¡Chao, chao!